Los 10 minutos que te pedí El día que jugamos a equivocar Lo quise solo para sentir El mal de la soledad sin tu labio Los 20 días que me perdí Nadando en la marea de tus encantos Sirvieron solo para sentir Que a ti me quedaría encadenado Yo quiero verte otra vez Con tu mirada mortal Con esa forma de andar Que me provoca el infarto Complicame, la vida otra vez Quiero llenarme de ti Perdóname, me enredo sin querer Trato de sobrevivir Si no me das Los 10 minutos que te pedí Yo sé que no estás por la labor Pero con mi canción tengo que intentarlo Yo estoy más fácil que la tabla del dos Más vuelto contigo lo que tú quieras Que te gano Yo quiero verte otra vez Con tu mirada mortal Con esa forma de andar Que me provoca el infarto Complicame, me enredo sin querer Trato de sobrevivir Como tú prefieras Complicame, la vida otra vez Quiero llenarme de ti Perdóname, me enredo sin querer Trato de sobrevivir Trato de sobrevivir Complicame, la vida otra vez Quiero llenarme de ti Perdóname, me enredo sin querer Trato de sobrevivir Si no me das Los 10 minutos que te pedí Me encanta, me encanta, me encanta Y me encanta